Por lo menos 170 mil jóvenes en este momento, en zonas de ladera y en el oriente de Cali, sienten que no tienen oportunidad de 170 mil jóvenes, vos sabes lo que es, son mucha, mucha gente. Entonces quiero revivir un programa que había antes, y lo vamos a mejorar, de integración social y económica para jóvenes en esos sectores, en los sectores más necesitados de la ciudad. Donde van a recibir atención psicosocial, van a recibir fortalecimiento del núcleo familiar, apoyo psicosocial para eso, formación académica, formación para el trabajo, todo orientado hacia la empleabilidad. Y lo vamos a trabajar articulando al sector privado, para entender muy bien cuál es la demanda de trabajos que hay. Porque es que muchas veces un joven Balsena, por ejemplo, va a estudiar y estudia un tema para el cual no hay disponibilidad de empleo en la ciudad. Entonces vamos a estar seguros que eso esté alineado. Es algo que yo hice durante ocho años cuando dirigí a la agencia de reintegración. Nosotros en ese entonces desmovilizamos a 60.000 personas de los grupos armados ilegales e integramos el 90% de manera exitosa a la sociedad. Entonces quiero hacer lo mismo para nuestros jóvenes en Cali.